Hola, te habla Patricia Garvey de TusOrquídeas.com y en la tarde de hoy vamos a hablar nuevamente de orquídeas. Sin embargo, a diferencia de las semanas anteriores, no vamos a hablar específicamente de una orquídea con respecto a sus floraciones y a los cuidados que ella tiene o algún problema que haya tenido. Vamos a ver un evento que ocurre de manera, digamos, natural, pero que muy pocas veces tenemos la oportunidad de verlo completo, de registrarlo con nuestros ojos. Y bueno, hoy quiero mostrarte unas secuencias que capté de lo que enseguida voy a decirte y quiero que las disfrutes conmigo y que aprendas junto conmigo cómo las orquídeas se relacionan en su ambiente natural y cómo consiguen poder reproducirse e incrementar su población a lo largo de muchísimos años. Se trata específicamente de la polinización. Vamos a hablar de una góngora quinquenervis y de las abejas polinizadoras que precisamente hacen esta función, la poliniza. Específicamente de las abejas eulocinas. Estas abejas tienen la característica de, digamos, de poder hacer la polinización en varios géneros de orquídeas, dentro de los cuales se encuentran las góngoras, las estanopias, los catacetum, entre otras que no necesariamente están cerca, digamos, genéticamente o en su origen con las góngoras. Ahora bien, las orquídeas y los insectos tienen algunas características que hacen que estos, es decir, los insectos se acerquen a ellas. Y entre algunas de esas características o de esos atrayentes se encuentran las fragancias, se encuentran las formas parecidas a, digamos, la hembra de algunos de estos insectos, inclusive por la semejanza, digamos, de las flores a algún tipo de alimento que necesitan estos insectos y que, bueno, creyendo que lo van a encontrar en la flor de una orquídea, pues llegan allí y se convierten en sus agentes polinizadores. Las orquídeas, a su vez, al recibir esta polinización, pues también ofrecen de alguna forma recompensas a los insectos. En algunos casos estas recompensas están dadas, por ejemplo, en las abejas eulocinas, estas recompensas están dadas por la fragancia que se llevan los machos en sus patas. Ellos recogen, recogen fragancias en estas flores que de alguna manera le dan ventaja en la comunidad o en la polmena a la que ellos pertenecen. Y bueno, estas recompensas y otras son las que utilizan las orquídeas con los agentes polinizadores, en su mayoría insectos, aunque también se encuentran algunos pájaros y hormigas. Mientras que los insectos y también los pájaros, pues buscan en las orquídeas detalles como el alimento, el parecido a la hembra o al macho de este, digamos, del animal, ya sea un insecto o un pájaro o lo que fuere. Y también, como te explicaba, la fragancia. El caso específico de las abejas eulocinas con las góngoras o con las orquídeas a las que ellas polinizan es la búsqueda de fragancia. Digamos que de alguna manera esta es su recompensa por hacer una noble misión como sería la de, digamos, hacer la polinización de estas orquídeas. En la bóngora, que en Kenervis, que tengo aquí en mi colección personal, la cual acaba de florecer hace aproximadamente unos dos días, ya terminó su floración hace unos dos días, pues allí aparecieron una gran cantidad de abejas eulocinas y tuve la suerte de poder, digamos, registrarte ese acercamiento y, digamos, la forma en la que estas abejas van, visitan a las flores de las góngoras, se llevan esas fragancias y, bueno, con la esperanza de que alguna de estas flores hayan quedado embarazadas o polinizadas y que posteriormente se forme la cápsula, la cual va a tener una gran cantidad, millones de semillas en su interior que en la naturaleza podrían germinar un mínimo porcentaje de guías. Recuerda que aunque los insectos pasen tanto trabajo para poder germinar, digamos, para poder hacer la, perdón, la polinización de las flores de las orquídeas, tú puedes hacerlo de una manera mucho más sencilla y es simplemente usando tus manos y un pequeño instrumento. Recuerda que en tusorquídeas.com tienes la oportunidad para ver, aprender cómo es este proceso para realizar la fecundación o el cruzamiento de las orquídeas que tengas en tu colección personal y adicional saber y aprender también cuál es el tratamiento que tienes que darle a la cápsula mientras se está formando y posteriormente cómo conseguir que la gran mayoría de las semillas que están dentro de esa cápsula germinen de manera artificial en un laboratorio casero que tú perfectamente puedes construir. Bueno, yo no te sigo adelantando nada más, te voy a dejar en este momento con la secuencia de estas abejas eulocinas tratando de polinizar a una bóngora aquí en Kenervis y ya nos veremos al final del video y me comentarás qué te ha parecido. Comencemos. Clove 2 1 Y ¿Por qué? Usted 2 Usted 3 El ¡Gracias! 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 Y bien, cuéntame, ¿te gustó ver esta secuencia de unas abejas eulocinas tratando de merodear o merodeando a una flor de góngora quinquenervis? Cualquiera de estas flores de góngora quinquenervis podría quedar con el polen que necesita para ser fecundada y bueno, en cuestión de días y meses esa cápsula se va a formar, va a crecer, se va a desarrollar y va a estar lista para que sus semillas lleguen a la naturaleza o tú las colectes para colocarla en un laboratorio casero y que se produzca la germinación de ellas y bueno, que las plántulas pequeñitas que se van a formar se conviertan finalmente en plantas de orquídeas adultas que florezcan y que te regalen sus flores como tú esperas. Recuerda que las abejas eulocinas tienen sus propios mecanismos para poder llegar a la flor que necesitan para obtener esas fragancias que ellas buscan. En esa búsqueda de fragancias hacen la polinización de las flores, en este caso de las orquídeas a las cuales ellas se acercan. Pero tú puedes hacer todo este procedimiento de una forma mucho más sencilla y en tusorquídeas.com tienes la oportunidad para aprenderlo todo con la guía para cruzar orquídeas que incluye cuatro videos, perdón, siete videos y en los que tienes también la oportunidad de hacer y construir tu propio laboratorio casero. Te voy a guiar paso a paso en este proceso. Sin más, te habló Patricia Darvey de tusorquídeas.com Nos veremos nuevamente aquí mismo para seguir hablando de orquídeas. Mientras tanto, hasta pronto. Te voy a guiar paso en este proceso. Mientras tanto, esteuvo un buen paso en este proceso. Gracias por ver el video.